El alcalde Jeffrey Montoya comentó a SN Sur Noticias que mientras llegan las respuestas del análisis que hicieron durante esta semana los expertos de la Comisión Nacional de Emergencias y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Municipalidad Generaleña estará colaborando con su maquinaria en varios puntos en la zona de Río Nuevo. Vamos a estar muy atentos como municipalidad, hay algunos puntos específicos, son al menos 4 o 5 puntos críticos importantes que tenemos en ese sector. Que abarca no solo esta zona del Brujo sino que también el sector de Zaragoza particularmente, en donde pues vamos a estar muy atentos a la atención por parte de la municipalidad, por parte de la maquinaria nuestra. Además solicitaron la colaboración de la CNE con primeros impactos. Y también la solicitó la petitoria que vamos a estar realizando a la Comisión Nacional de Emergencias en modo de primeros impactos para poder paliar. Yo creo que de aquí en adelante y como se lo dijimos a la comunidad y en virtud de pues ya de la entrada formal de esta época de invierno, de la temporada, de los diferentes eventos que vamos a tener. El jerarca solicitó la colaboración de los ciudadanos de la zona para estar vigilantes y evitar exponerse a cualquier situación. Es estar muy atentos, muy alertas, de igual manera a lo que son los padres de familia, con sus niños hacia la escuela, con sus muchachos y muchachas hacia lo que es el colegio ahí de la zona. Los expertos inspeccionaron el lunes anterior una de las zonas que por años tiene constantes afectaciones.